Yo creo que el grupo ha ido trabajando muy bien, la verdad que cuando hemos tenido resultados versus la semana siempre son muy buenas también, venimos de algunas victorias importantes, una derrota con Cartago pero dos victorias de tres juegos hemos ganado dos partidos contra un rival muy directo que ha sido Jicaral y siento que el grupo pues está respondiendo a la exigencia que le estamos exigiendo al cuerpo técnico. ¿Qué nos espera este domingo contra Sporting? Yo creo que va a ser un partido muy peleado, muy difícil, desde ya pues hoy lo voy a ver con los muchachos, vamos a ir muy agresivos a ese juego, desde hoy vamos a ser agresivos en el entrenamiento, no voy a permitir ningún tipo de relajamiento, vamos a tratar de ser lo más intenso posible en estos días que vamos a trabajar, máxima exigencia, los muchachos reaccionan bien a la máxima exigencia, entonces yo creo que pues el partido en Sporting va a ser eso, un partido de tú a tú, un partido que nos puede ir, nos puede poner a soñar más con zona de clasificación. ¿Cómo es esa posibilidad de tener clasificación? Vea, mientras los muchachos estén entrenando y tengan la disposición que tienen, estamos en pie de lucha. Yo les dije, los objetivos y metas se pueden ir cambiando, pero los sueños que tenemos no, y creo que el sueño sigue intacto independientemente de los resultados negativos que en algún momento hemos tenido, pero también hemos tenido resultados buenos, importantes. Estos partidos que faltan, bueno, Sporting y Zapriza, que son los, ya para cerrar la vuelta, más los otros partidos que faltan con el cruce del otro grupo, pues vamos a ser lo más agresivos posible, vamos a ir con todo, eso es lo que, como le digo, desde hoy vamos a inculcarle muchísimo eso a los muchachos para poder buscar zona de clasificación. A sabiendas de que, muy atípico, Cartago está en un muy buen nivel, un gran nivel, Zapriza, pues siempre mantiene una regularía o irregularía en algunos momentos, pero sabemos que es un equipo grande y que va a ser difícil para todos los otros rivales que estamos en la lucha por esa clasificación también. Bueno, buenas tardes. Para mí, para mi concepto, creo que hemos estado bien, hemos trabajado bien, a pesar de que no hemos jugado aquí en el Juan Govan, que es nuestra casa, hemos salido y hemos sumado bastante afuera, siempre ha sido nuestro déficit sumar fuera del Juan Govan, y este torneo nos ha tocado todos los partidos afuera y siento que el equipo se ha planteado bien en todos los términos de juego. ¿Cómo se sienten previo al partido contra Sport? Bien, ya vamos a empezar la semana de trabajo, esperemos sea provechosa para ir el día sábado y destacar los tres puntos. ¿Cómo ve la posibilidad de clasificación? Bueno, creo que el sábado es un partido directo para nosotros, dependiendo de lo que hagas a prisa mañana, si nosotros ganamos el sábado, pasamos de segundos, pero veo buenos chances para poder entrar entre los dos. Muy buenas tardes, creo que el equipo ha estado fuerte, hemos trabajado de la mejor manera desde que empezó la temporada, siento que hemos venido haciendo un buen trabajo, los resultados se nos han estado dando como lo esperábamos, como lo hemos venido trabajando y esperamos continuar así por lo que el resto del torneo. ¿Cómo se siente previo al partido contra Sport? No, el grupo se siente muy contento, muy motivado, sabemos la posibilidad que hay de ganar ese partido y poder escalar una posición más arriba y poder soñar con lo que es la clasificación, entonces sabemos que es un partido que nos va a marcar el rumbo del torneo. ¿Cómo han venido trabajando en los entrenamientos? No, en los entrenamientos el grupo se esfuerza 100%, siempre cada uno se entrega al máximo para tener la posibilidad de jugar y bueno, eso es bueno para lo que viene y para cada uno de mis compañeros, ¿verdad?